Y lo decíamos, en España, uno de los países, hoy por hoy, el segundo número de víctimas fatales, ha crecido exponencialmente en los últimos días. En el comienzo del coronavirus lanzó un registro de voluntarios, de solidaridad comunitaria. Y en distintos puntos de nuestro país se tomó también este proyecto y en la provincia de Córdoba lo llevó adelante el legislador cordobés Marcelo Cozar, a quien tenemos en línea y lo vamos a saludar. Le damos la bienvenida. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Por ahí, por el cuarto, ¿cómo andan? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos, legislador. Bueno, ha surgido el proyecto, usted lo ha dispuesto en la provincia de Córdoba. Explíquenos un poco de qué se trata este registro voluntario para asistir en el medio de esta pandemia. Sí, cómo no. En realidad no es un proyecto, como ustedes saben, la legislatura de Córdoba no está al margen de la cuarentena y está cerrada o con un asunto administrativo hasta el martes 31 y seguramente esto va a ser prorrogado si es que el presidente de la nación decide prorrogar la cuarentena, como todo indica. Con lo cual, yo entendí que tampoco era momento de presentar proyectos, pero sí me pareció oportuno, en mi ánimo de ayudar, de enviarle una nota al vicegobernador, que a su vez es el presidente de la legislatura, Manuel Calvo. Eso hice el domingo a la tardecita. Le enví la nota de dos cáridos a donde le comentaba la experiencia de Madrid, que después, como bien decías vos, han replicado con distintos matices en algunas ciudades de Argentina, de generar un registro de voluntarios. Córdoba, el argentino de por sí es solidario, ¿no? Las mujeres, los hombres argentinos y los cordobeses en particular somos muy, muy solidarios ante situaciones de crisis. Nunca hemos vivido una crisis de estas características y ojalá nunca la volvamos a vivir, pero en crisis que ha tenido la provincia o la ciudad de Córdoba, el cordobés rápidamente busca ayudar. Y en esta oportunidad no es la excepción. Y si bien la primera medida, la principal ayuda es quedarse en casa, y estamos cumpliendo la inmensa mayoría, hay gente que necesariamente necesita que la ayuden, aunque más no sea con un llamado por teléfono, aunque más no sea con hacerle las compras, aunque más no sea llevándole remedio de una farmacia. Por eso le propuse al vicegobernador que desde la autoridad central, como se tienen que hacer estas cosas, en el gobierno de la provincia e inclusive en el gobierno de la ciudad, se genere un registro de voluntarios solidarios. Obviamente, si lo propongo, es porque estoy dispuesto a hacerlo, y le expresé que yo con mucho gusto me he anotado como el primer voluntario. Y también le ofrecí, no sé si ustedes tienen conocimiento de la ciudad de Córdoba, que gobernó Mestre hasta diciembre del año pasado, durante ocho años, tuvo políticas muy acertadas de gobierno abierto, de organización, con un lindo equipo de gente. Parte de ese equipo me acompaña en la legislatura como asesor, y yo le ofrecí esos recursos humanos para sumarse a lo que estuviese desarrollando la provincia en materia de bases de datos y de aplicaciones. Bueno, en eso consiste, la verdad que no tuve, más allá de que me contestó el vicegobernador en el acto, todo esto lo hicimos vía WhatsApp, obviamente, como en estas circunstancias más que nunca hay que comunicarse de esa manera, que estaban estudiando el tema y que le agradecía la predisposición, no he vuelto a tener ninguna otra novedad. Y fíjense que ayer, mientras veía un poco de televisión, lo vi en dos canales distintos al jefe del gobierno de Buenos Aires, a la RETA, que está trabajando muy bien y como corresponde, de manera encomunada con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo escuchaba contar muy contento que ellos ya tienen 16.000 voluntarios registrados para asistir a los adultos mayores. Aunque sea con un llamado telefónico por día, porque nosotros, hasta la costumbre de hablarnos por teléfono, hemos perdido el mundo. Es decir, ya empezamos con los mensajes de texto, después nos fuimos a WhatsApp y ya pasamos después a mensajes de audio por WhatsApp, y ya hasta habíamos dejado de hablarnos por teléfono los argentinos, los cordobeses, y hay gente que aunque sea con una llamada por teléfono les hace muy bien. Bueno, Buenos Aires lo llevó adelante con sus particularidades y ayer lo escuchaba contar muy contento en dos programas de televisión que estaba siendo muy exitoso. Bueno, si Buenos Aires lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros acá en Córdoba con las particularidades que tenemos? Así que yo sigo siendo optimista de que esto lo va a llevar adelante. Ni se me cruza por la cabeza hacer absolutamente nada que no esté organizado y coordinado desde la autoridad, desde la máxima autoridad. Estas cuestiones tienen que ser así. Así que, bueno, estoy a la expectativa. Porque si no saben qué pasa, la gente empieza a ayudar como cree. Y cada uno lo hace a su manera. Y lo peor que nos puede pasar en esto es que no tengamos organización, ¿no? Claro, la coordinación es toda una cuestión, es una clave, un dato fundamental. También es un muy buen dato que la oposición y los oficialismos de todas las localidades tengan contacto y se muestren tan predispuestos para colaborar en una situación excepcional como es la pandemia de coronavirus. Recién decía Marcelo que hemos perdido muchas costumbres. Parece que ahora una de las cuestiones que volvió es el llamado al teléfono fijo. Nuestros adultos mayores están acostumbrados más a esa modalidad. Quería consultarle cómo se instrumentaría este registro para el voluntariado. ¿De qué manera reclutarían gente? ¿Y si se gestionaría, por ejemplo, algún permiso especial para circular? ¿Cómo se desplegaría? Bueno, a ver, yo también la experiencia... Tengo dos exfuncionales nuestros de la municipalidad. Están tres, en realidad, están viviendo en España. Uno de ellos en Madrid, que fue el director nuestro de comunicación, terminando un máster, está encerrado en una habitación en cuarentena hace más de 15 días, otro en Málaga, dos están en Málaga. Con ellos hablé y le pregunté si hace una semana atrás y ahí tomé la experiencia del registro que llevó adelante de voluntarios que llevó adelante Madrid, que en apenas 24 horas tuvieron 7.000 inscritos y con eso ellos consideraron que era suficiente. La forma de llevarlo adelante a este registro de voluntarios, como todas las políticas que se implementen en una crisis, tienen que ser elaboradas y definidas por la autoridad central. Digo, en esto no puede haber doble comando, triple comando. Acá hay, a nivel nacional, que toma las decisiones el presidente con su equipo. En la provincia tiene que ser el gobernador. No soy del partido del gobernador. Tengo profundas diferencias con las políticas que tiene decidido adelante el gobernador. En estos momentos, no se me cruza por la cabeza a hacer ningún tipo de crítica. Todo lo contrario. Hacemos sugerencias para sumar. Nos gustaría tener algún espacio donde también podamos aportar, no solamente una nota, opiniones, sugerencias, o como hacía Mezcre hace unos días atrás, que se comunicó con el gobernador y le puso a disposición hombres y mujeres recursos humanos que estuvieron en nuestra gestión en el área de salud durante ocho años trabajando muy bien para que lo sumaran. Y el gobernador, tengo entendido que lo sumó a los equipos que están enfrentando esta crisis de salud. Las particularidades de cómo se hace este registro, digo, obviamente tiene que ser mediante un formulario y hay que ver qué necesidades hace falta cubrir. La provincia de Córdoba es una provincia muy extensa. Ni hablar de la capital, no. Yo cuando le dirigí la nota al vicegobernador, le hice como jefe de la legislatura qué es, y le pedí que a través suyo se lo comunicara también a mi intendente, a la actual intendente de la ciudad de Córdoba. Córdoba es una ciudad muy, muy, pero muy extensa. Entonces, vuelvo a repetir, para que no se malinterprete, lejos de promover salir, todo lo contrario, ¿no? Cada día estoy más convencido, y hoy creo que todos, de que el principal aporte es quedarnos en nuestras casas. Pero todos somos conscientes que los recursos humanos de salud son insuficientes en la República Argentina. Y así como faltan médicos, así como faltan enfermeros, entiendo yo, entiendo que faltan, o que en algún momento van a ser necesarios tener voluntarios. Esa es la ventaja que tenemos en la Argentina y en Córdoba tener el diario del lunes, como se escucha decir en los últimos días. De anticiparnos a lo que nos puede llegar a pasar. Sabemos lo que puede llegar a pasar. Y eso es una ventaja, lo cual la tenemos que aprovechar. Marcelo Cosar, legislador de la provincia de Córdoba, bueno, muchísimas gracias por el contacto para Conte el Diario Federal. Esperemos que de una u otra manera la solidaridad siempre está presente y es importante esta colaboración organizada para aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias por la atención. Ayudar solidariamente, de manera organizada. Esa es la propuesta que ojalá el gobierno le dé adelante. Le agradezco infinitamente la comunicación. Cuídense mucho ustedes y todos los riocuartenses que vamos a salir adelante, si Dios quiere. Agradecidos nosotros, Marcelo. Le mandamos un abrazo. Abrazo grande. Abrazo de codo. Hasta luego. Abrazo de codo, claro que sí. Bueno, mucha gente con ganas de ayudar. Se ve en algunos edificios el cartel de los vecinos que se ponen a disposición, de los adultos mayores. Sí, hay mucha solidaridad, pero desmembrada. Claro. Aquel que, bueno, se entera por las redes sociales, que hace un mandado, que tiene alcohol en gel para poder facilitarlo. Pero, bueno, la propuesta en este caso es organizar bajo un registro de voluntarios, ver la forma como se puede hacer, pero para que esa ayuda le llegue de manera organizada a quienes más lo necesitan. Bueno, y con organización se maximizan esos recursos. Así que sería importante como darle una logística a todas estas voluntades que andan anárquicas y que podrían hacer un gran aporte en esta situación tan crítica. De una u otra manera, lo importante es que se haga.